Cuando fuimos los mejores Los bares no se cerraban Cada noche en firme A la hora señalada Cuando fuimos los mejores Las camareras nos mostraban La mejor de sus sonrisas En copas llenas de arrogancia Cuando fuimos los mejores Cuando fuimos los mejores Cuando fuimos los mejores Nuestro trollo nos acechaba Mercaderes de deseos Habitantes de la nada Cuando fuimos los mejores Dejamos de ser nosotros Lo peor que llevas dentro Se refugia en tu mirada Cuando fuimos los mejores 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 El dinero se gastaba Se podía comprar todo Incluso vuestras almas Incluso vuestras almas Cuando fuimos los mejores Y la vida no se pagaba Y la vida no se pagaba En todas las esquinas Mi juventud se suicidaba Mi juventud se suicidaba Cuando fuimos los mejores 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.